Hola, hola, hola. Este es un mensaje para mis amigos que piensan retirarse en los Estados Unidos. Les voy a mencionar los 10 estados más caros para uno jubilarse en los Estados Unidos de Norteamérica. Y también te voy a mencionar los 10 estados más baratos en los Estados Unidos para jubilarse. Voy a comenzar con los más caros. Hay que espantoso. Hay estados que ofrecen mejores alternativas de costo de vida, mientras que otros no tanto. Hay aquellos amigos míos que planean jubilarse en un futuro no muy lejano. De acuerdo con el citado análisis, los estados en los que debería evitar jubilarte debido a su gran costo de vida, son los siguientes. Número 1, California. ¡Ay, qué espantoso! Número 2, Nueva York. ¡Ay! Número 3, Massachusetts. ¡Ja, ja, ja, ja! Número 4, Washington. Número 5, Maryland. Número 6, Hawaii. ¡Ay, qué espantoso! Yo que pensaba irme a retirar a Hawaii. ¡Ay! Número 7, Connecticut. Número 8, Rhode Island. ¡Número 9, Vermont. Y Número 10, Alaska. ¡Ay! No me importa ese estado, porque hace mucho frío y se me congelan hasta las ideas. ¡Ay! Pero yo tengo un lugar que es el número 11. Y el más importante. No es el más caro, sino el más económico. ¿Sabes dónde es? República Dominicana. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindas campanitas! ¡Tilín, tilín, tilán! Sí, allá todo el tiempo. Es primavera, es verano, es otoño y es invierno. Allí tienes las cuatro estaciones presentes todo el año. ¡Ja, ja, ja! Y mucha fruta, mucha comida, mucho gozo, mucha alegría, mucha hermandad. ¡Guau! Vámonos para República Dominicana. ¡Qué lindas campanitas! ¡Tilín, tilín, tilán!